No vale ya sé por qué andas detrás de ahí, mojónse. ¡Ojónse! ¡Ojónse! ¡Ay, no! ¡Largo! Le dicen que quieren que estar pegados, ¿ah? Vamos, Largo, 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 tranquilo, Largo, Ramos. Sí, lo quiero, pues. ¡Ese! ¡Azá, Ramos, Ramos! ¡Vamos, vamos, Ramos! ¡Vamos, Ramos! ¡Vamos, Ramos! Vamos, Ramos! ¡Suscríbete! 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 Venga. Vamos el juego. ¡Vamos, güey! ¡Vamos, Freddy! ¡Vamos, güey! ¡Presión, presión! ¡A Chile! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Ven, güey! Esto es largo, esto es que éramos amigos largo. ¡Ven, patria! ¡Ven, güey! ¡Me estoy diciendo que atrás está! ¡No puedo! ¡Ven y agrega ese! ¡Ven a拍ar tu, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! El portero es uno de los armas ¡Pumpe, pumpe, pumpe! ¡Pumpe, pumpe! ¿Para el cuerpo? ¡Quéle sigue, señor! ¡Bien! ¡Mierda, es largo! ¡Ponemos contra el golpe de la pila contra el vino, sin salud! ¡Bien! 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 ¡Saluden! ¡Bien! ¿Ah? ¿No somos querés? ¡No! ¿Con la mano del chino? ¡Ayuda! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Bien! ¿Se tiene una cuarta parte con la doble? ¡Bien! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.